Buenas tardes a todos y todas, quiero agradecer la presencia del público, hay amigos y mis colegas, y especialmente quiero agradecer al profesor Héctor Sarmiento por el esfuerzo que hizo hoy para estar aquí con nosotros. Héctor es colombiano y tiene una larga trayectoria, larga quizá no debería decir porque remite a la edad, o sea, tiene una importante trayectoria, y tanto en el ámbito de la práctica como de la enseñanza y de la investigación contable en América Latina. Héctor ha tenido cargos ejecutivos dentro de la organización gremial de la contabilidad pública en Colombia, ha sido docente en varias universidades colombianas, fue director del Centro de Investigaciones Contables y Desarrollos Alternativos de la Universidad de Manizales, ha sido director y editor de varias revistas especializadas en investigación contable, y actualmente es editor de la revista Teuquén. Es fundador y director del Grupo de Investigación en Organización, Ambiente y Sociedad Colectivo LICAPAI, y también es actualmente profesor de la Facultad de Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en Medellín. Héctor reside en Colombia, por eso reitero mi agradecimiento, y te agradezco en nombre del SEJ por este seminario. La relación de Héctor con el SEJ comenzó hace más o menos dos años, cuando Héctor estaba cursando sus estudios doctorales en Burgos, en la Universidad de Burgos, en España, su doctorado en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, y en esa oportunidad, creo que fue entre finales de 2020 y comienzos de 2021, hizo la estancia doctoral con nosotros, fue un momento complicado porque fue el inicio de la pandemia, de las reflexiones y un poco nos debía este seminario. En el seminario de hoy va a discutir los resultados de su tesis de doctorado, que se nutrió en parte de esa estancia doctoral que hizo con nosotros en 2020 y 2021. Y, bueno, no te quiero robar más tiempo, pero antes de darte la palabra, quería llamar la atención de ustedes sobre el carácter innovador y disruptivo de la investigación de Héctor. Yo creo que para dar una idea de por qué es disruptiva esta investigación, tenemos que entender y tener en cuenta cuál es la comunidad epistémica a la que Héctor pertenece. La investigación que nos va a presentar hoy, su investigación de doctorado, está explícitamente situada en el ámbito de la literatura internacional sobre contabilidad social ambiental. Para situar su investigación en esa literatura, Héctor utiliza una estrategia metodológica particular y yo diría muy eficaz. Lo que hace, en primer lugar, es analizar las limitaciones y el sesgo de la epistemología sobre la cual se funda buena parte de la literatura internacional sobre contabilidad social ambiental. Ese es como un primer momento de su trabajo. Y en un segundo momento, nos presenta una propuesta superadora de esas limitaciones que se nutre de los estudios decoloniales y de las epistemologías del Suez. Por lo tanto, mi recomendación es que, además de tomar nota de los resultados sustantivos de la investigación, presten atención a la estrategia metodológica con la que Héctor fundamentó su tesis, en el ámbito, como decía, de una comunidad epistémica que, yo diría, esto corre por mi cuenta, es bastante conservadora, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, no te robo más tiempo y te doy la paleta. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Y eso por agradecer la posibilidad de hablar en español. Quiero agradecer muy especialmente la invitación del SES, especialmente la invitación de Andrés, para compartir con ustedes este trabajo que es la parte final de la investigación que hiciéramos en estos años pasados como producto del doctorado que hice en la Universidad de Burgos. Empiezo por decir que lo que nos convoca es específicamente la aparición en la contabilidad de algunos conceptos que no se habían explorado, específicamente de los lenguajes de resistencia, que emergen a partir de la exploración de las epistemologías del sur, especialmente en lo referente a la sociología de las emergencias y el diálogo en la ecología de saberes. Entonces, en esta medida, lo que queremos relacionar es, inicialmente, la relación que puede existir entre la contabilidad social-ambiental, los informes de sostenibilidad, que son unos reportes que hacen las empresas acerca de su gestión ambiental y la forma como se han venido trabajando, analizando a través del tiempo. Hay que entender que la contabilidad social-ambiental es una construcción que emerge a finales de los años 90 como una forma de dar cabida a las problemáticas ambientales propias de la crisis planetaria en el contexto de las organizaciones. Y esto, pues, está, digamos, ambientado en una confrontación entre intereses económicos de las corporaciones y derechos de las comunidades que protegen o se hacen parte de los ecosistemas, de las áreas vulnerables del planeta. Bien, entonces, en últimas, hay una preocupación muy grande porque la contabilidad no logra abordar esas problemáticas, no sabe cómo acogerlas, así que intenta, de una manera muy funcionalista, lo que siempre ha hecho, que es medir, valorar, cuantificar, y cuando se entra en esa dinámica, fácil, muy fácil, se entra en las lógicas del mercado. Y por eso, hoy en día, por ejemplo, el agua cotiza en las bolsas de valores y de ahí a que se privaticen las fuentes de agua, los cursos de agua y los nacimientos de agua, pues, falta muy poco, como ya se ha hecho en algunos países, ¿no? Entonces, esa preocupación está dada fundamentalmente por el interés de las empresas de apropiarse de recursos estratégicos como son, en este caso, los cursos de agua. La preocupación mía tiene que ver con que la contabilidad no lo está haciendo bien y en esa perspectiva, pues, ha empezado a ocultar información, a invisibilizar perspectivas que no le convienen y en algunos casos a mentir públicamente en esos informes. El trabajo, como lo mencionaba Andrés inicialmente, tiene que ver, hay una preocupación primero por la sistemología, es decir, por los enfoques teóricos en los que uno puede diferenciar una contabilidad funcionalista, otra contabilidad social-ambiental interpretativa y un enfoque de contabilidad social y ambiental crítica. Esto, cuando entra en contacto con las teorías críticas de coloniales y con las epistemologías del sur, resulta ser todavía más crítico que lo que se conoce en Europa como contabilidad crítica. Entonces, esto termina siendo una crítica de la crítica, que generalmente no le gusta a la gente, por supuesto, porque pone el dedo en la llaga de los intereses económicos. Hay una, por aquí está en verde, un concepto que en portugués no existe palabra para explicar la situación, existe la idea, pero no existe la palabra para expresar, porque lo que nosotros en español entendemos como sostenibilidad en portugués se dice sustentabilidad. Entonces, no podemos diferenciar sostenibilidad de sustentabilidad y ahí tenemos un problema por resolver con los amigos portugueses. Bueno, hay unas preguntas básicas que tienen que ver con que los informes de sostenibilidad invisibilizan las perspectivas minoritarias, fundamentalmente las de los pueblos originarios de América Latina. Y también nos interesa saber de qué manera esos pueblos responden, se enfrentan al poder informativo de las corporaciones, qué respuestas tienen y si eso corresponde con los estándares que hemos visto de lo que es la información contable. Así que el trabajo lo que intenta en esta parte final es visibilizar las perspectivas de los pueblos originarios que han sido invisibilizadas o alternizadas para poder otorgarles un espacio y una voz a sus expresiones y que esas expresiones sean o no tradicionalmente contables puedan ser incorporadas al debate disciplinar de la contabilidad social ambiental. No, como se ha hecho siempre, como una forma subsidiaria, sino que sean incorporados de manera relevante como el otro oyente, el otro participante de la conversación que tiene la disciplina. Entonces, lo que hemos hecho es deslocalizar o relocalizar el foco de análisis para poder darle protagonismo, espacio, sentido y voz a los pueblos originarios de América Latina en ese debate que se tiene frente a la crisis ambiental y la forma como la contabilidad dice dar cuenta de ella. El esquema fundamental tiene que ver con la posesión y el uso de la tierra, de una tierra ancestral que es intervenida por las corporaciones y naturalmente eso los enfrenta con los pueblos originarios y ahí es donde surgen los conflictos ambientales. Las corporaciones siempre responden a través de la gestión ambiental, que está obligada por las agencias estatales, algunos de manera voluntaria, y naturalmente los pueblos originarios lo que hacen es resistencia, estrategias de resistencia en sus diferentes concepciones y de esa manera uno conoce lo que ocurre allí, a través de las empresas lo conoce a través de los informes de sostenibilidad, pero la perspectiva de los pueblos originarios la conocemos fundamentalmente por los testimonios, por las conversaciones, por lo que ellos puedan manifestar. Así que esos testimonios que están alimentados por todo lo que han sufrido ellos a través del tiempo, en lo que ha sido el desarraigo de esa tierra, en últimas constituye el interés nuestro, que eso que no sabemos exactamente qué es y cómo se ha dado, pues salga a la luz y pueda ser incorporado a la contabilidad. Con esto lo que se pretende es que a partir de las teorías decoloniales y de las epistemologías del sur, podamos construir una contabilidad social y ambiental alternativa que en el futuro pudiera dar origen a un sistema de información contable en perspectiva decolonial indígena. Ese es fundamentalmente el propósito de este trabajo. Yo creo que por aquí podemos pasar un tanto rápido simplemente para decir que la tradición de la contabilidad social y ambiental pues se ha nutrido de esquemas teóricos producto del conocimiento eurocéntrico con teorías como la teoría de la legitimidad, de los grupos de interés o la teoría institucional que agrupa las dos anteriores, pues soportan buena parte de lo que es la vida de las organizaciones y la forma como se presentan a la sociedad a través de los mercados de valores. Y hay dos elementos que tienen que ver explícitamente con los relatorios de sostenibilidad. Es decir, esos informes están asociados a una lógica que llamamos rendición de cuentas que está en la administración pública, en la responsabilidad social corporativa, que fluye a través de los medios de comunicación a los que se les hace muchísima publicidad. Conocerán quizás los informes de sostenibilidad o los informes de responsabilidad social corporativa de las grandes empresas con hermosas fotografías, unos textos muy emotivos que siempre nos presentan la visión responsable de las empresas, el compromiso que tienen con el ambiente, con las comunidades. Es decir, por hacer un planeta mejor. La publicidad corporativa pues ayuda a exaltar todavía más esa imagen. Pero cuando vamos a examinar esos informes empiezan a aparecer los problemas que están digamos un poco ocultos a través de estrategias del lenguaje, el manejo de las imágenes, una cantidad de elementos que han sido previamente e intencionalmente planeados por las empresas para aparecer siempre como las benefactoras. Por el contrario, los conflictos, las diferencias que tienen con las comunidades indígenas nunca son explícitamente visibles. Siempre hay un manto de opacidad sobre ese tipo de información. ¿Por qué les interesa aparecer así? Porque en los centros de poder económico hegemónico, en el caso de Europa, América del Norte, pues la visión que se tenga de las empresas con respecto al tratamiento que hacen de su gestión frente al ambiente y a las comunidades, pues se traduce en valoraciones económicas en las bolsas de valores. Entonces hay acreditaciones, hay reconocimientos, premios a las empresas que tienen una gestión ambiental y una gestión social destacada. Así que hay que mantener ese prestigio en los centros hegemónicos del poder. Por el contrario, lo que ocurre en el sur global pues es totalmente diferente. Allí se aprovechan de los vacíos normativos que tienen estas naciones, se aprovechan de que los mercados no son tan visibles como los del norte y en esa medida pueden desarrollar acciones mucho más lesivas para los ecosistemas y para las comunidades sin que sufran efectos negativos en la imagen corporativa. Bueno, pues en últimas, en términos teóricos digamos que toda esta producción de la literatura contable está sustentada en las teorías exitosas que se han construido en el norte. Cuando hay que informarle a las compañías matrices es decir, la gente que tiene el poder de decisión los informes son muy específicos entran en muchísimos detalles pero cuando hay que informar en espacios donde los intereses son minoritarios donde la gente no tiene el poder de cambiar de hacer cambios en la realidad pues entonces las informaciones son muy genéricas y se pueden ocultar datos que no convienen que salgan a la luz pública. Esa lógica entonces impone por gracia del poder económico impone también un poder simbólico que tiene que ver con que nos enseñan a pensar que las empresas son buenas que lo hacen bien. Es más, que deberíamos estarle agradecidos porque si no fuera por ellas el mundo estaría peor. Hoy en día lo que uno entra a visualizar a través de las teorías críticas es que lo que tenemos es que defendernos de ellas y que esa imagen que nos han presentado históricamente no corresponde con la realidad. Hay un concepto que es el stewardship que es el cuidado del entorno común que es un concepto que no es nuevo pero que entra nuevamente en escena para concienciarnos acerca de la importancia de cuidar lo que nos pertenece a todos por encima de los intereses particulares. Y entonces hay empresas que voluntariamente han virado, han entrado en esta lógica para tratar de producir la información contable en un estadio intermedio entre el mainstream la corriente principal y dominante y lo que podría ser una posición crítica que pocas empresas se atreven a coger dado que no es lo más apropiado. Lo que nosotros proponemos es una insurrección teórica es decir, una rebeldía contra las teorías hegemónicas. Y pues para eso hay que venir a Coimbra. Entonces, estamos aquí básicamente porque intentamos hacer un ensamble entre las teorías críticas el pensamiento crítico latinoamericano básicamente las teorías de coloniales y las epistemologías del sur. Y este es el escenario perfecto. Entonces por eso solicité que se me permitiera hacer la estancia aquí. La estancia normal del doctorado son tres meses yo la hice un poco más de seis también por la pandemia y entonces nos hemos quedado aquí bastante tiempo para poder nutrirnos un poco más del conocimiento que se ha venido generando históricamente a partir de las propuestas del profesor Buaventura y que han sido cultivadas y expandidas por todo el equipo del CES. A partir de eso pues surgen una cantidad de elementos que empezamos a conectar con la problemática que intentamos plantear nosotros y que no es lo más común porque pues todos sabemos que la contabilidad y esto se han visto muy pocas veces. Entonces esa conexión entre la contabilidad cuando llegué aquí me decía contabilidad ¿qué vienes a hacer aquí por favor? Pero bueno más o menos logré que la gente me entendiera la intencionalidad de poder hacer que la contabilidad y las teorías críticas y las epistemologías del sur entren en contacto por el punto común que tienen que es que tienen que hablar de lo que hace la gente de lo que hacen las empresas y de lo que está acabando con el planeta. Así que en últimas digamos que este teóricamente este era el sitio más apropiado para venir a hablar de esto. Bueno estos son conceptos que ustedes obviamente manejan que tienen que ver con las teorías de coloniales tanto del poder como del saber la sociología de las ausencias de la sociología de las emergencias la ecología de saberes la desobediencia epistémica los conceptos que trabajamos todos aquí en CES y también pues eso nos ayuda a poder identificar esas formas alternativas en que las comunidades dan respuesta a los fenómenos de opresión y que es lo que llamamos lenguajes de resistencia los lenguajes de resistencia están naturalmente asociados a las a las expresiones del lenguaje que permiten que la gente se oponga a la opresión pero en el caso de los pueblos originarios pues hay necesidad de abrir un poco el espacio para que puedan entrar otras expresiones que no son directamente las del lenguaje escrito que trabajamos normalmente y que recogemos a través de la de la investigación en los procesos de trabajo de campo así que lo que hemos pensado es que recogiendo pues toda la la enseñanza de la literatura que tenemos en teorías críticas en enfoques de coloniales y en epistemologías del sur poder preparar una estrategia de comprensión de esas expresiones alternativas que tienen los pueblos originarios lo primero que hay que pensar es que estamos hablando de una de un esquema cultural que no corresponde con los patrones de pensamiento occidental y en esa medida pues no podríamos ir a pedir que se expresen en las formas que utilizamos tradicionalmente para manifestar nuestro desacuerdo nuestra oposición a los procesos coloniales a los procesos extractivos hay que definitivamente hay que ampliar este escenario para que puedan entrar otras formas que es lo que llamamos el ecuaje de resistencia a partir de las expresiones de la estética bueno pues en términos metodológicos esto se ubica en Andrés lo decía en una línea heterodoxa de la investigación cualitativa en contabilidad hay un abordaje de las teorías críticas decoloniales tanto la decolonialidad del saber como del poder que es propia del pensamiento latinoamericano el giro decolonial y básicamente a partir de la sociología de las emergencias que es un concepto netamente del profesor Buaventura tradicionalmente lo que ha hecho la contabilidad es mirar los problemas ambientales desde la perspectiva de las empresas de las corporaciones entonces el foco está en los informes de sostenibilidad lo que hemos propuesto es hacer un giro para que miremos los problemas no desde la empresa que le cuenta el mundo que ha hecho por el planeta y por las comunidades sino desde las comunidades que ellos nos cuenten cómo ven la contabilidad y lo que han hecho las empresas en sus territorios y eso es lo que la contabilidad no había hecho cambiar el foco el punto de vista desde donde se mira así que lo que lo que intentamos es tratar de que los voceros de los pueblos indígenas algunos de ellos nos hablen y en su tiempo a su ritmo desde sus perspectivas con todo el respeto por su cosmovisión y hemos hecho esto a partir del contacto con comunidades mapuche en Chile y Argentina inicialmente como podría esperarse pues yo intenté hacerlo desde pueblos originarios de mi país de Colombia pero allí esto es bastante difícil y terminé amenazado de muerte así que decidimos que era mejor poner patitas en polvorosa nos fuimos al sur aprovechamos contactos con organizaciones sociales de la Araucanía chilena de la Patagonia Argentina y pues allí logramos hablar con algunos voceros de comunidades en la isla de Chiloé en Ranco y en Cautín de tal manera que por fin ellos pudieron expresarse libremente sobre lo que piensan que es la situación hay unos obstáculos bastante serios que sí me gustaría destacar bueno un problema básico tiene que ver con que la pandemia impedía el contacto directo las comunidades estaban cerradas había muchas dificultades las mismas restricciones del gobierno chileno y del gobierno argentino los países fueron cerrados por completo y fuera de eso las comunidades indígenas pues también se aislaban del resto de la población para protegerse así que supremamente difícil el contacto pero además cuando se logra el contacto con ellos hay una prevención ya bastante marcada hacia los académicos los blancos o bueno como dice mi madre los desteñidos entonces el hecho de que esa diferencia que tenemos en todo que no solamente física sino también nuestra condición humana nuestra perspectiva de vida pues hace que las comunidades indígenas no siempre quieran hablar con los investigadores básicamente por la prevención con el extractivismo el extractivismo epistémico en el sentido de que vamos los entrevistamos estamos allí un tiempo fotografiamos hacemos videos y de ahí salen artículos libros capítulos de libros ponencias y la situación de ellos sigue exactamente igual no hay ningún cambio se beneficia el investigador se beneficia en las instituciones en las universidades pero la situación de las comunidades sigue siendo las mismas así que lo que con ellos lo que pudimos lograr fue primero un trabajo de casi un año tratando de que entendieran que el compromiso nuestro es un poco diferente y que esto lo vamos a utilizar para visibilizar cada vez más la situación de ellos yo he seguido en contacto con ellos precisamente tratando de apoyarlos de una forma más cercana especialmente a través de Mapo Express que es una organización de comunicaciones del pueblo mapuche en Chiloé allí hemos estado en contacto permanente para tratar de visibilizar estos resultados y también las otras manifestaciones que tienen ellos con respecto a los problemas por los que están atravesando esto ha sido bastante difícil también una dificultad que imponen los mismos pueblos originarios en términos de no se puede acceder directamente a los lóncudos a los verken y a las machis que son los médicos tradicionales del pueblo mapuche simplemente porque si ellos no desean hablar pues no los podemos obligar entonces es cuando ellos digan en las condiciones en que ellos digan las grabaciones son muy particulares porque pues se hacen de una manera totalmente libre entonces están mediadas por la misma cotidianidad de ellos y entonces en algunas partes la grabación no se puede entender bien porque están en medio del campo gruñe el cerdo canta las gallinas llora el niño entonces es un poco si vamos a hablar de lo que tenemos en la cabeza como investigación de campo en este tipo de estrategias bueno logramos entrevistar mucha gente tanto en Chile como en Argentina y otros países porque incluso hay algunos de ellos que son académicos el pueblo mapuche mayoritariamente residen en núcleos urbanos entonces también han accedido a la educación formal entrevista incluso investigadores mapuche que tienen maestrías y doctorados entonces tienen una visión desde la academia muy sólida muy bien estructurada que da cuenta en un discurso académico de la situación y que había que contrastarla con la de los líderes de las comunidades que están allá en el territorio así que pudimos hablar con bastantes personas que nos ayudaron hay unas categorías que analizamos que tienen que ver con la forma como ellos entienden la relación del hombre de los humanos con el medio natural esa relación que tienen desde hace muchísimo tiempo entre los blancos Winka y el pueblo mapuche la posesión y el uso económico de la tierra que es el conflicto central hay que recordar quizás que el pueblo mapuche es el único pueblo indígena de América Latina que no logró ser vencido por los invasores españoles militarmente no los pudieron vencer entonces la visión que se ha mantenido siempre por ejemplo en Europa las guerras históricamente terminan en tratados de paz entonces nos comprometemos mediante la firma de un tratado a que tú no me agredes yo no te agredo en la lógica que se utiliza desde la lógica imperial lo que se ha utilizado en América Latina en África ha sido simplemente el avasallamiento militar el exterminio de la población el sometimiento de los sobrevivientes allí no hay tratados allí no hay nada es la supresión del orden tradicional por el orden imperial en el caso de los mapuche no los mapuche lograron como resistieron y no pudieron ser vencidos militarmente ellos firmaron un tratado con Carlos III de España los españoles se comprometieron a no pasar del río Bío Bío hacia el sur y los mapuche aceptaron que esa era la frontera norte de su territorio que perdían un territorio pero que no debían tratar de recuperarlo y así estuvieron hasta bien entrado la época republicana en que ya el estado nacional chileno en este caso organizó lo que llaman dentro de la pacificación de la Araucanía en el siglo XIX a finales del XIX y del otro lado también desde el gobierno argentino se organizó lo que es la campaña del desierto así que el pueblo mapuche finalmente fue constreñido de ambos lados de la cordillera y fueron marginados hacia tierras improductivas lo que determinó que finalmente ellos tuvieran que adaptarse a la vida urbana yéndose a vivir a los pueblos y ciudades hoy en día el mayor núcleo de población que se autorreconoce como mapuche está en la región metropolitana de Santiago de Chile entonces por eso es que están en las escuelas en las universidades en la política en la economía pues bueno para nosotros también era muy importante ver el papel de la mujer en el movimiento indigenista mapuche y en el caso chileno examinar la perspectiva de los pueblos originarios ante el proceso constituyente chileno lo que nos dice los resultados es que el poder y el apoyo que recogió el movimiento indigenista en Chile llevó a que el texto constitucional que se propuso se pasara un poco de la línea para el gusto del resto de la población y por eso el plebiscito confirmatorio el referéndum lo que hizo fue rechazar el texto constitucional y ahora viene el ajuste pues que tiene que asumir el estado chileno para poder tener una nueva constitución en esa época estábamos en la preocupación por cómo veían ellos esto y por eso intentamos hablar con la profesora Elisa Longcón que nos rechazó la entrevista porque estaba muy ocupada porque efectivamente una semana después de rechazar nuestra entrevista fue nombrada presidente de la convención constitucional de Chile bueno ya aplicado lo que decimos es que identificamos 29 conflictos ambientales que comprometen territorio y comunidades del pueblo macuche tanto el lado chileno como el lado argentino hay allí unos impactos ambientales en diversos diferentes estrategias de desarrollo empresarial que van desde los hidrocarburos hasta la energía nuclear una cantidad de problemas y hemos tomado la información desde bases de datos que son muy sólidas aquí en Europa lastimosamente pues hay una visión eurocéntrica en esto pero también desde bases de datos que están en América Latina básicamente el observatorio latinoamericano de conflictos ambientales y el observatorio ciudadano de Chile las empresas comprometidas allí son de varios países Argentina Austria Brasil Canadá Chile China Colombia España Estados Unidos Italia México Noruega Reino Unido y Suecia hay medio mundo comprometido en la explotación de recursos naturales allí en América Latina pero específicamente en territorios ancestrales del pueblo mapuche y lo otro que hay que decir es pues que utilizamos algunas estrategias tradicionales de la investigación cualitativa pero incluimos algunas estrategias como la de la interacción hipoconversacional que tiene que ver con esa deconstrucción de los diálogos en términos de no preparar de no preparar preguntas sino de preparar un ambiente de conversación que es lo que propone el profesor Quijano pero no el profesor es decir me refiero a Oliver Quijano que es un colega que ha desarrollado mucho esta estrategia que tiene que ver con no preparar entrevistas sino preparar ambientes y condiciones con las comunidades indígenas no podemos llegar con el cuestionario hecho sino más bien llegar como de visita procurar que nos inviten por ejemplo a algún ritual o simplemente a compartir una comida y que en medio de esa comida se construyan las condiciones para que la gente hable de lo que siente el asunto es que no podemos disponer en ese momento de los mecanismos que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en la investigación de registrar de marcar los tiempos de marcar las especificaciones de la estructura de las entrevistas y que hay que hacer un ejercicio muy pero muy muy sólido en materia de memorizar lo que se intenta es memorizar el sentido algunas expresiones que puedan ser claves para luego incorporarlas en el discurso y no llegar con el formato es decir se trata de romper los formatos de la investigación cualitativa y poder reconstruir el vínculo el contacto humano así que no preparamos formularios preparamos ambientes y condiciones eso digamos que es lo disruptivo en términos metodológicos porque lo demás pues se hace un uso de análisis de contenido análisis del discurso y en esa medida pues digamos que no es mucho el cambio si tuvimos que utilizar traducción semiótica que tiene que ver con poder interpretar a partir de la teoría poder interpretar interpretar por ejemplo imágenes o canciones o el análisis que se hace en la literatura por ejemplo de la poesía porque esta es una tesis de contabilidad con poemas canciones y pinturas que es un poco extraño para nuestra disciplina puede ser muy común en otras disciplinas en la antropología la sociología pero en contabilidad esto si no no nos habíamos centrado por ahí y naturalmente hay algunos elementos que quedaron excluidos y que podrían utilizarse para otra investigación que en esta pues no daba no teníamos espacio para hacerlo lo suficiente bueno el mapa nos muestra los conflictos que tenemos identificados que afectan territorios ancestrales del pueblo mapuche y que pues naturalmente afectan estas comunidades naturalmente este territorio es un territorio que se comparte con la población llamemos la blanca con el resto de la población de ambos países entender que para el pueblo mapuche el territorio es uno el huelmapu está dividido históricamente en dos que es el huelmapu y el lulumapu que son al lado y lado de la cordillera esto hoy en día pues está incluido dentro de dos entidades territoriales que son los estados nacionales de Chile y Argentina pero para ellos esa división es artificial e impuesta el huelmapu es uno solo que es el territorio ancestral como ellos nunca fueron vencidos como ellos firmaron un tratado y luego fue el estado chileno y el estado argentino quien pasando por encima del tratado que se tenía con los españoles fueron y violentaron la estructura ellos asumen que ese territorio sigue siendo de ellos y por lo tanto están en lo que ellos llaman la recuperación de los territorios arrebatados por eso en algunos casos existe una resistencia armada del pueblo mapuche contra el estado chileno y contra el estado argentino en términos de los conflictos ambientales identificamos como les dije 29 conflictos hay 46 empresas analizamos 168 informes de sostenibilidad estos informes general el más delgadito tiene 200 páginas entonces unos unos cuerpos de información bastante bastante grandes la conclusión que uno puede la primera a la que uno puede llegar es que la contabilidad no los representa ellos sienten que la contabilidad no los representa no se sienten representados en los informes por lo tanto para ellos la contabilidad carece de toda importancia lo primero no tiene ningún valor para ellos bueno hay un esquema de cómo funcionan las empresas para evitar problemas judiciales lo que hacen es que crean las multinacionales crean una empresa local que puede tener incluso el mismo nombre pero es una empresa que tiene una responsabilidad limitada al territorio nacional entonces fácilmente uno encuentra que una multinacional tiene como subsidiarias a empresas que tienen su mismo nombre y que funcionan en otro país pero la que presenta informes de sostenibilidad en el mercado de valores es la matriz y la matriz no tiene problemas con nadie porque está en Londres o en Nueva York o en Hong Kong entonces ellos no tienen problemas la imagen es prístina ahí no hay problemas los problemas los tiene la pequeña la local que está sujeta a la legislación del país del país local en el sur y entonces allí si hay todos los problemas hay unas pocas empresas que reconocen que hay problemas con los indígenas y hay dos Mininco y Bosque Sarauca que ellos si reconocen expresamente el conflicto con el pueblo mapuche pero es que no lo pueden ocultar porque está en la tele está en la prensa está en todas partes porque es un conflicto armado entonces hay dos organizaciones que se llaman Resistencia Ancestral Mapuche y la coordinadora Arauca Mayeco ellos dicen que su propósito que no hay que luchar que no hay que negociar con el Estado chileno ni con el Estado argentino que ellos lo que buscan es la destrucción del Estado chileno o la destrucción del Estado argentino el cambio de gobierno sea de izquierda o de derecha ellos finalmente entran en conflicto con el Estado el caso de la victoria de Gabriel Boric en Chile ellos dicen que Gabriel es simplemente una prolonga perdón el presidente Boric es simplemente una prolongación del Estado de opresión al que han estado sometidos durante mucho tiempo así que no quieren soluciones negociadas esas dos organizaciones dicen que la única forma es vencerlos como a ellos los han arrinconado por la fuerza y claro las estrategias empiezan por estas dos empresas entonces ellos asaltan por ejemplo los camiones que sacan la madera incendian los camiones o los dañan acostumbran quitar las las tapas de los tanques de combustible y les meten arena para dañar los motores entonces hay una cantidad de estrategias algunas las reconocen ellos otras no las reivindican entonces digamos que uno no puede saber si lo hacen ellos o no el resto de la población mapuche no está en el conflicto pero ante la sociedad chilena o la sociedad argentina pues se habla simplemente de los mapuche y entonces esa esa generalización va creando un estereotipo un imaginario cultural que hace que la gente piense que el indígena es el que el que se opone al progreso el que se opone al empleo de otra gente que trabaja en estas empresas y eso va creando una problemática política que genera muchos problemas para ambos gobiernos pero que no soluciona naturalmente los problemas de las comunidades lo que tenemos que decir en términos de los informes es que la perspectiva de los pueblos indígenas está indisolublemente unida a la cosmovisión es decir su perspectiva política está cimentada en la perspectiva religiosa hay que entender también que la la religión mapuche no tiene la pretensión de las religiones europeas o indoeuropeas como el caso del cristianismo o el islam que primero explican el origen del mundo el mundo lo creó nuestro dios y entonces en el principio crea el cielo y la tierra y toda la causa de la oscuridad la religión mapuche no intenta hacer eso solamente explica el origen del pueblo mapuche no más y asume que antes de ellos ya existían otras personas en el territorio por lo tanto no está intentando explicar el universo ni el mundo solamente quiere explicar su pueblo que me parece que es una diferencia sustantiva que hay que rescatar no intenta hacer que la gente asuma la religión mapuche como propia no esta es la religión del pueblo mapuche y no más usted tiene la suya usted tiene la suya y ya pero respete la nuestra entonces es un caso particular que hace que en la perspectiva cosmogónica del pueblo mapuche sea bastante diferente a la que tienen otros pueblos que incluso se han exterminado unos con otros intentando imponerle la cultura y la religión a otro pues la misma colonización europea de América Latina lo explica por eso estamos hablando en lo que hablamos en las lenguas que hablamos bueno y y hay que destacar también el hecho de que los estados nacionales han terminado por asociarse de alguna manera con las empresas algunas veces de manera explícita y otras veces de una manera muy soterrada pero finalmente para los pueblos originarios son ellos contra el resto del mundo es decir contra las empresas y contra el estado hay algunos casos ya habíamos hecho un trabajo anterior donde veíamos casos en que el estado si reivindicaba los derechos de los pueblos indígenas y estaba prestando ayuda a ellos algunos casos en Perú en Guatemala en México pero aquí lo que vemos es una perspectiva indígena en la que están ellos solos contra el resto de la sociedad que están compuestas por el estado y las empresas bueno aquí empieza el asunto de las de la traducción semiótica que hubo que hacer para poder comprender qué es lo que sienten ellos esto es muy arrogante en el sentido que me he tomado la libertad de traducir las letras al portugués las letras originales están en español pero estas son básicamente una muestra hay una cantidad bastante considerable de canciones de poemas de grupos de música indígena son indígenas mapuche hacen música con los instrumentos tradicionales cuando uno escucha las canciones se escuchan los instrumentos tradicionales que han sido fusionados con ritmos urbanos con ritmos como el pop y el rock pero cuando lo que en ese momento quisiera centrar la atención es en las letras donde se hace son letras de resistencia de música de protesta contra la opresión del estado y de las empresas incluso con unos parámetros de localización allí se nombran los sitios donde están ocurriendo los conflictos entonces uno puede localizar en el mapa lo que está diciendo la canción y qué les están haciendo entonces hay unos grupos que son digamos que emblemáticos en la resistencia a mapuche en el caso de Huelguen el caso de Rorobajewe que como ven ustedes en las letras hay una resistencia total al estado el caso de Me declaro enemigo es una canción que se ha extendido por toda Argentina y Chile como una respuesta al engaño al que han sido sometidos históricamente los pueblos originarios al extremo de declararse enemigo de la democracia del país hay otra por aquí que es de Colelo donde incluso se nombra cuando habla de que la forestal engorda gobiernos a voluntad están hablando de las compañías forestales es decir de las dos del problema que les mencionaba Mininco y Araqui Bosques Arauco porque son empresas que tradicionalmente han sido acusadas de sobornar a los gobiernos para no exigirles la devolución de las tierras ¿cómo tienen estas empresas las tierras? porque desde el siglo XIX cuando les fueron arrebatadas a los pueblos indígenas les fueron vendidas a unos precios irrisorios a colonos industriales e inmigrantes europeos buena parte de la población alemana que reside en el sur de Chile recibió grandes cantidades de tierra que hoy en día hacen parte de emporios agroindustriales que les fueron casi que regalados por el estado chileno no hablemos por ejemplo de los territorios que les fueron cedidos en primero en comodato otros en donación a industriales y agroindustriales europeos específicamente italianos por ejemplo en el caso de Argentina estamos hablando de que en suma son más de 900 mil hectáreas de tierra casi un millón de hectáreas de tierra que tiene por ejemplo Benetton si Benetton la italiana la de United Colors la de la publicidad bonita con todas las razas del mundo paz y amor bueno pues paz y amor en Europa porque allí en Argentina hay un conflicto grande contra la Benetton de donde creen que viene la lana pues de las ovejas que pastan en los territorios que antes eran del pueblo mapuche y que ahora están en poder de Benetton mediante decisiones judiciales se ha logrado que la empresa devuelva algunas tierras pero la cantidad es mínima ellos siguen con las mejores tierras donde pueden pastar las ovejas de donde sale la lana con la que se fabrican los productos de la Benetton estas son las carátulas de algunos de los discos de Rolo Maquehue de Wely Wen y de Colelo que son los grupos de resistencia mapuche a través de la música lo que les digo es que hay allí toda una construcción de resistencia desde la música y que incluso como les dije abordan ritmos contemporáneos ritmos urbanos para llegarle a la gente joven que está más dispuesta a escuchar un mensaje de resistencia frente al poder corporativo y al poder del Estado tenemos por aquí también dos muestras dentro de muchos poetas quizás el más emblemático es el Ikura Chihuahilaf que es un poeta mapuche que ha logrado incluso ser reconocido con el Premio Nacional de Poesía en Chile y que hace una poesía él aborda su obra aborda diferentes temas pero tiene reservado un gran un gran contenido de su obra en la protesta hacia las empresas y el y el Estado chileno en este caso este es un poema que está este es un fragmento de un poema que se construye para oponerse a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas en Chile hace mucho tiempo se cambió la estrategia de construir grandes hidroeléctricas por construir micro centrales que producen una menor cantidad de megavatios que se supone el argumento de que el impacto que hay es mínimo el problema es que la ley permite que esas centrales hidroeléctricas pequeñas puedan ser ampliadas en el futuro próximo así que la pequeña termina siendo por lo menos una mediana central hidroeléctrica pero además en el primer gobierno de Sebastián Piñera se autorizó mediante ley de la república se gestionó una ley que permite que puedan ser privatizados cursos de agua entonces determinados sectores del curso de un río puede ser adquirido por una empresa que tiene un privilegio sobre el uso del agua pues como esa ley lo permite las empresas han ido más allá y han adquirido los derechos de uso del agua en los nacimientos cuando una empresa tiene acceso al nacimiento del río decide hacia dónde va el agua pero además como son empresas forestales entonces cultivan prioritariamente las especies que son más apropiadas por ejemplo para la fabricación de pulpa de papel y Chile es uno de los grandes a pesar de lo estrecho del territorio Chile es uno de los más grandes productores de pulpa de papel del mundo porque también hay que reconocer que la eficiencia del aparato industrial de la infraestructura industrial de Chile pues le ha permitido un desarrollo bastante considerable en ese campo las especies que mejor rendimiento tienen en la producción de pulpa de papel son las coníferas básicamente los pinos y los eucaliptos pero son precisamente las dos especies que más absorben agua del suelo y el subsuelo esto hace que se empobrezca la tierra y que no sea apta para el cultivo que es la forma de vida de los pueblos indígenas entonces el hecho de que se privatice el acceso a los nacimientos y cursos de tránsito del agua hace que se elimine o por lo menos que se lesione gravemente los medios de subsistencia del pueblo indígena entonces ahí está el centro del conflicto porque además ellos como les dije asumen que esa es su tierra y ahora está privatizada está privatizada la tierra privatizada el agua todo es ajeno entonces eso genera un conflicto grande que desde la poesía se reconoce como enemigos no hablamos ni opositores ni enemigos fíjense por ejemplo que el poeta no menciona el Bío Bío que es un río que es la antigua frontera establecida entre los blancos y el pueblo mapuche hay una poeta que me parece que es muy importante que es Diana con Quillanca que ha sido arrestada y torturada varias veces por la policía por carabineros a la policía chilena y ha sufrido bastante su posición política ha hecho que su vida esté marcada precisamente por la represión del estado nacional chileno y lo que pueden ustedes ver aquí nuevamente fíjense como la denuncia la protesta puede localizarse en el mapa ella está hablando del Bío Bío está hablando del Humaco específicamente que es un conflicto de represión brutal de carabineros en Chile está hablando de Traigén del Yeyeo sitios específicos donde uno puede ubicar los conflictos sociales derivados del apoyo del estado chileno a la acción de las empresas entonces lo que vemos allí es una digamos así un memorial de agravios en la poesía ante el poder corporativo de las empresas estamos hablando de una poesía contra las empresas contra la actividad económica que naturalmente tiene el respaldo del estado y aquí empieza la parte de la estética gráfica esta a mí me encanta este este es una decolonización de un billete en el año 1992 donde se conmemoraba el encuentro de América y Europa eso que llaman descubrimiento de América el estado nacional chileno decidió reivindicar la cultura española no la chilena entonces emitió el billete de máxima de denominación de la época de 500 pesos es un billete que en el anverso que no está aquí tiene la imagen de Pedro de Valdivia el fundador de la ciudad de Valdivia de Santiago de Chile y en el reverso un grabado que representa a Pedro de Valdivia y sus capitanes en el acto de fundación de Santiago de Chile en 1541 y a sus pies por aquí un indígena sometido es decir Pedro de Valdivia en el acto de fundación de la ciudad ha vencido a los indígenas y funda Santiago de Chile lo que lo que el billete no nos cuenta es cómo termina Pedro de Valdivia a partir de la de la de la rebelión de Lautaro Lautaro un líder indígena se asocia con otros guerreros de varios pueblos fueron un ejército él había sido criado por los mismos españoles en condiciones de servidumbre porque había sido capturado cuando era niño criado con ellos y lo destinaron al cuidado de los caballos entonces él aprendió no podía cabalgar porque no lo dejaban pero a escondidas aprendió a cabalgar sin silla aprendió a cabalgar a pelo y se volvió un gran jinete pues cuando él se escapa se roba algunos caballos y se une a otros guerreros jóvenes mapuche forma un ejército que en una batalla vence a los españoles y captura a Pedro de Valdivia cuando empiezan a discutir qué van a hacer con el líder de los españoles él está pensando en una negociación con los españoles que les devuelvan tierra y él les devuelve el prisionero y sus prisioneros y un compañero de él decide que no hay nada que negociar con los blancos y con una toqui que es un hacha de piedra le rompe el cráneo a Pedro de Valdivia ese es el final de Pedro de Valdivia vencido humillado y vencido por los indígenas pero en el billete aparece triunfador así que la decolonización que hacen los artistas mapuche en la en la pincolla en Santiago es este billete que no está emitido por el banco central de Chile sino por el banco de terrenos reclamados y que no son 500 pesos sino más de 500 años de resistencia reproduciendo un poco la imagen el que aparece vencedor es Lautaro y la bandera no es la bandera de Castilla y León sino la del Nulumapo es decir la del territorio occidental del Guadmapo a sus pies no aparecen los españoles porque con los españoles no hubo problema el que aparece vencido es el carabinero es decir el representante de la fuerza armada del estado nacional chileno pero lastimosamente lo que hay alrededor es el territorio asolado por la acción económica de las forestales entonces los pinos han acabado con todo se ven en la distancia dos indígenas hay una pica en la que aparece la cabeza de un indígena y es la forma de expresar como la historia debe ser reinterpretada en función de otras consideraciones que nunca son tenidas en cuenta porque claro el billete es el billete del estado blanco pues este es el billete del pueblo mapuche bueno hay por acá uno este me gusta mucho la interpretación nos lleva a dividir el en el centro está el el guerrero debemos dividir la parte izquierda de la parte derecha la parte izquierda si ustedes se fijan domina está dominada por tonos azules que en el patrón de interpretación se asume como lo que está más allá de la realidad actual que es el pasado es el mito es la trascendencia aparece la serpiente que está en el mito del origen del pueblo mapuche el árbol que surge de la concepción del gualmapu que es la tierra y la división que se hace sobre los los ejes geográficos aunque la la perspectiva no geográfica tradicional sino la perspectiva geográfica mapuche como está dividido el mundo mejor dicho se abraza a partir de raíces es decir que siembran en la tierra el origen del pueblo aquí arriba aparece un toqui un guerrero ancestral que tiene en su mano un hacha de piedra que también se llama toqui y aquí aparece una cruz que dice 500 años de genocidio esa cruz si ustedes se fijan se convierte en una espada porque es la alianza de la cruz y la espada símbolo del colonialismo español entonces esa espada pasa por detrás es decir es el trasfondo de la autoridad simbolizada en el militar y el militar tiene su poder deriva su poder de la ley está parado sobre un libro que dice Julio Argentino Roca el presidente que organizó la campaña del desierto que es la guerra mediante la cual el Estado Nacional Argentino logró arrinconar y vencer al pueblo mapuche a finales del siglo XIX esa cruz convertida en espada finalmente donde termina en el poder económico que genera la muerte esta calavera es el símbolo de la muerte y esa muerte lleva un sello que es un casco morrión el casco metálico que usaban los invasores españoles en lo que ellos llaman la conquista sobre el cual aparece el nombre de la empresa española Repsol que es el mural está dedicado a la denuncia de todo el contexto histórico que determina la presencia de la empresa Repsol que en ese momento es contra quien va en la protesta estética que hace el artista luego viene la parte derecha en colores más vivos que representan el presente y el futuro y entonces este instrumento se llama petranca es un instrumento una especie de corneta de trompeta ceremonial se utiliza para la música pero también es una trompeta para los cantos de guerra y este guerrero entonces llama a la lucha y de ella miren sale un guerrero pero este sí en color no como el anterior este sí es de verdad este está en el presente con un llamado a la lucha que dice marichihuevo que significa 10 veces venceremos es una proyección hacia el futuro arriba una deconstrucción de la de la de la un folle que es la bandera del pueblo la bandera unificada del pueblo mapuche y esto no se alcanza a ver muy bien pero cuando lo logramos analizar son ojos ojos que sangran dado que en la en los enfrentamientos que han tenido los los huerquen con la policía y el ejército finalmente la estrategia que ha utilizado la fuerza pública es disparar armas no letales pero que terminan generalmente en la pérdida de los ojos de los de los comuneros mapuche entonces es es la expresión de cómo los ojos sangrantes es el resultado que tiene la lucha entre los pueblos indígenas y el poder de la fuerza pública en argentina y en chile aquí hay dos con dos connotaciones diferentes el primero es simplemente un mensaje explícito que pide que tiene tres componentes el primero es desde la perspectiva política el enfrentamiento contra el capitalismo entonces lo que dice es ante el avance del capital resistencia y solidaridad ese es el primer mensaje que es un mensaje digamos lo más estructural el segundo es un mensaje político referido a la situación de los de los comuneros y líderes mapuche que han sido apresados entonces se pide libertad para los presos mapuche y por último el mensaje explícito a la empresa fuera Benetton porque el problema es con una empresa es todo gira en torno a la protesta que se hace en Neuquén sobre la posesión que tiene desde hace muchísimos años décadas desde el año 91 la empresa Benetton de cerca de un millón de hectáreas de tierras mapuche que utiliza para la explotación ganadera básicamente de ganado ovino y el de abajo es más emblemático está en Valdivia Chile el huerquen nuevamente toca la la petranca y miren los enemigos los enemigos son los camiones los camiones que llevan la madera esa madera que está sembrada en sus tierras y que los deja sin agua y en medio bien simbólico el territorio en disputa este es básicamente el esquema que tradicionalmente se presenta el enemigo es la empresa y no son las personas están simbolizadas en este caso por los vehículos que remueven la tierra para construir las hidroeléctricas o que mediante los vehículos que sacan la madera que explotan las compañías forestales lo que resume es precisamente el sentir de los pueblos originarios frente a la actividad económica de las empresas y este pues más claro no puede ser es una acusación directa de los de los artistas contra una empresa en particular que es RP Global de Austria la empresa iba a construir en Tranquil iba a construir una hidroeléctrica y se oponía a la mayoría de las personas de la comunidad pero destacó especialmente Macarena Valdés y su esposo lideraron el movimiento social de resistencia una tarde ella tiene que llevar a su niño tiene dos niños uno de cuatro años y otro de un año y tenía que llevar al más chiquito al médico habla con su esposo en la mañana a las dos después de las dos de la tarde regresa el niño grande el niño mayor regresa de la escuela y encuentra a su madre ahorcada colgada de una viga de la casa previamente en la semana anterior ella había sido visitada por un representante de la empresa de RP Global y dos personas de la gendarmería chilena entonces lo que se asume es que ahí lo que hay es un asesinato que fue presentado como un suicidio en este debate que ya tiene varios años lo que se ha ido acuñando es un nuevo concepto que es el feminicidio empresarial en este caso al parecer o presuntamente una empresa comete el asesinato de una mujer porque ella naturalmente desde su condición de líder comunitaria recogía muchísimo apoyo entre las mujeres y entre la comunidad en general así que la imagen de Macarena Valdés pues se ha ido multiplicando por todos lados precisamente porque su vida desapareció por oponerse al interés económico de una empresa en particular que es RP Global en todos los casos fuimos a los informes de sostenibilidad de las empresas no aparece ningún conflicto en algunos incluso se menciona que la relación con los pueblos originarios es excelente que es de cooperación que constituyen socios estratégicos para el desarrollo empresarial hay una visión totalmente distorsionada de lo que puede ser la comparación con lo que piensan los pueblos originales algunas de estas fotografías se hacen incluso en el momento en que se hace el mural porque luego alguien lo borra o lo estropea por eso fíjense que abajo están escaleras y los materiales con los que ha sido fabricado si miran arriba el de Neuquén también el de Benetton fíjense que abajo están los materiales con los que acaban de hacer el mural toman la foto y la difunden antes de que el mural sea estropeado o desaparezca bueno y para cerrar pues entonces lo que tenemos que decir es que la perspectiva de colonial no es tradicional en el tratamiento de los conflictos ambientales que sufren los pueblos originarios pero cumplen el cometido precisamente de revelar la perversión económica del modelo de desarrollo que consideramos el correcto además que es de esa perspectiva que tenemos de la industria de la agroindustria y la explotación de los derechos de los recursos perdón la polivalencia moral de la contabilidad es decir como hay una doble o una múltiple moral en los mensajes que emiten las corporaciones las empresas de que manera están informando a la sociedad lo que se supone que es una característica de la contabilidad que es decir la verdad como principio de la información contable siempre tenemos que sea fidedigna que sea íntegra que sea comparable lo que encontramos es que eso no se cumple hay unas diferencias bastante marcadas entre lo que es la perspectiva de los pueblos indígenas y lo que es la perspectiva de las empresas y naturalmente la inmutabilidad del poder que subyace en el modelo de desarrollo es decir nada cambia todo está hecho para que la situación siga exactamente igual entender que a pesar de que los informes de sostenibilidad empezaron siendo de 20 páginas y hoy en día hay informes de 400 páginas que tienen todos los indicadores que ustedes quieran esos informes miden con indicadores de esos que son con 8 decimales miden con tremenda exactitud algunos elementos mientras que otros se ocultan nunca aparecen no se dice nada de ellos son invisibilizados en el caso de los pueblos indígenas en la mayoría de los informes de sostenibilidad de las empresas ni siquiera se mencionan los pueblos por ejemplo en este caso estamos hablando de Mapuche pero lo que es el pueblo Mapuche tiene divisiones que están asociadas a la localización geográfica donde viven el pueblo Lafkenche por ejemplo es el pueblo que vive en la costa frente al mar por ejemplo los de Chirue donde pudimos hacer el contacto ese pueblo se denomina Lafkenche en los informes de sostenibilidad no se hace ni siquiera distinción entre eso simplemente se dice las comunidades es decir en la medida en que no mencionamos el opositor lo invisibilizamos y por lo tanto nadie lo recuerda simplemente desaparece y con el tiempo no existe es una forma de desaparecer el conflicto desapareciendo e invisibilizando quien se opone al discurso naturalmente esas comunidades pues siguen marginalizadas siguen subalternizadas y para la contabilidad simplemente no existen nosotros los llamamos pues los otros el resto muy importante que los abordajes que se han hecho a través de teorías decoloniales y epistemologías del sur pues permiten hacer construir esta visión alternativa de una disciplina como la contabilidad que es terriblemente instrumental que ha sido políticamente utilizada para visibilizar el poder económico y para imponer la lógica que reproduce sus propias condiciones la contabilidad es una disciplina un saber estratégico para el desarrollo del capitalismo Max Weber dice que no hubiera sido posible que se construyera el capitalismo occidental sin la contabilidad y la contabilidad lo que hace es reproducir las condiciones que propician el desarrollo del capitalismo pues las epistemologías del sur lo que nos han permitido es deconstruir un poco esa lógica para poder incorporar en ella estos elementos que consideramos que enriquecen la disciplina precisamente esas expresiones estéticas amplían las posibilidades de desarrollo de la contabilidad ahora lo que viene es el proceso mediante el cual podemos otorgarle no un valor económico monetario ni siquiera cuantitativo sino que así como en la responsabilidad social corporativa y en los informes de sostenibilidad se relatan las acciones de las empresas y los beneficios que reciben las comunidades y los ecosistemas por parte de las empresas pues que pueda haber un sistema de contracuentas indígena que cuente qué están sufriendo ellos cómo se están viendo afectados por la acción económica de las empresas una contrarreativa que enfrente por ejemplo hoy en día a través de las redes sociales de espacios académicos como este que puedan enfrentarse en igualdad de condiciones y con la misma valoración el discurso corporativista y la perspectiva de colonial indígena esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes así que les agradezco el tiempo la paciencia y la resistencia y estoy a su disposición gracias 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 gracias